Dicen los rumores que si tu dejas un like, o dos, o tres, o cinco likes Frankin escapará de este lugar de GTA V Pero también te tienes que suscribir para que escape de la manera más épica posible Hey, hola, ¿cómo están? En videos anteriores hemos hecho ya varios escapes, ¿no? Empezamos con Michael y después fue Trevor Porque si ustedes recuerdan cómo es que escapó, comentenlo aquí abajito en los comentarios Y también, si quieren poner cómo creen que escapó Frankin de aquí, comentenlo, comentenlo Porque yo sé que tienen la idea, ya lo saben, ya lo saben Entonces, a ver, vamos a andar caminando un poquito lento por aquí, ¿no? Viendo a ver qué onda Ya la conocemos bastante bien Michael, Trevor y Frankin nunca se toparon aquí adentro Eso no fue tan bueno Yo quería que se toparan para agarrarse golpes, ¿no? Órale, bro, te agarró golpes Ah, no, son amigos, sí, es cierto Ay, no, no me acordaba No me acordaba Ok, voy a intentar entrar a las instalaciones para ya planear el escape, ¿no? Para planear el escape aquí en GTA V Yo digo que ya muchos saben cómo va a escapar Yo digo que se pusieron a investigar Empezaron a ver todos los videos que estoy subiendo a diario Para que no se los pierdan a las once Vaya, vaya, tenía que decirlo, ¿no? Y yo creo que antes de eso, antes de entrar y todo Me voy a tener que poner mamadísimo aquí adentro A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Porque yo ya tengo un truco, bro Yo ya tengo un truco Un truquito para ponerme super mamadísimo Sí, bueno, ya estoy listo Ey, ocupo que vayan abriendo el túnel para escapar Un policía me está observando Pero no se va a dar cuenta No se va a dar cuenta que estoy utilizando el teléfono Vamos, vamos, vamos Ocupo que ya abran el túnel Voy a escapar, voy a escapar A las 14 horas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Después de esa llamada Ya estamos listos para escapar Yo digo que ya vieron Ya escucharon también Cómo voy a escapar de aquí Va a ser épico Va a ser épico 100% épico 100% asegurado Un link Y ahorita estoy haciendo unas lagartijas ¿No? Como para despistar a este oficial Que ya me tiene viendo horas O sea, horas me tiene viendo fijamente Así como de Ey, ¿te vas a escapar o qué onda, bro? ¿Qué onda? ¿Qué pasa aquí? A ver, no me pude poner mamadísimo Ni modo Pero bueno, ya hice las llamadas Ahorita lo que tengo que hacer Es ir a avisar Es que una parte era por teléfono Y la otra parte Tengo que subir al techo Hacer una pequeña Eh, señalización De que vayan abriendo El otro puente Porque O bueno El otro punto Para poder Escapar de aquí Aunque saben que Lo estoy viendo bastante Bastante difícil Creo que no va a funcionar Creo Que ellos van a tener que Darse cuenta por sí solos O esperen Dejen, busco una alternativa Siempre hay una alternativa Eso se tiene que tornar Bastante, bastante épico Claro que sí A ver, voy a ver Si me puedo esconder por aquí Voy a ver si puedo salir Por alguna zona Donde no me vean Por ejemplo, ahorita ya no sale El helicóptero Que estaba en el episodio anterior Que era donde Trevor escapaba Miren, ya no está aquí Voy a ver si puedo subir Por alguna escalera Que no me vea ningún oficial Esta área Está un poco sola De seguro le están haciendo algo a alguien No manches Qué locos están los oficiales de aquí A ver, a ver, a ver A ver Que no me vayan a ver Que no me vayan a ver Ahí está uno Ahí está uno Vente por acá Ok No entiendo por qué Tienen sola toda esta área Pero bueno Ahorita les voy a enseñar La parte donde yo voy a salir Después de cruzar en el túnel Ok, subimos por aquí Donde nadie nos vea Miren, yo voy a salir Hasta allá Hasta allá Hasta allá arriba En un túnel Que se ha creado Desde ese punto Desde ese árbol Hasta abajo De la prisión Dejen algo la señal Para que sepan Que ya es Horacio Ya es hora de escapar Listo, listo Espero que me estén viendo Espero que me estén viendo Desde allá Esto si resulta Va a ser Bastante épico Porque Ahora solamente quedaba Frankin de escapar Entonces los tres Se van a reunir ahora Y no sé qué vayan a hacer De seguro van a ser Una locura Y yo lo quiero ver Claro que sí Yo lo quiero ver Listo Ya bajé Nadie se tiene que dar cuenta De esto Porque va a ser muy épico Entramos a la celda Ok, estamos aquí Hay varias cositas Yo sé que ya muchos Lo ubican Este fue un escape Que utilicé Hace muchísimo tiempo Pero como aún Sigue disponible Mira bro Yo lo voy a usar Yo lo voy a exprimir Al máximo Es mío solamente Que ahí tengo una camarita Pero es lo de menos Es lo de menos Esa cámara Miren lo que me daban De comer, eh Miren lo que me daban De comer Un librito Que tenía yo por ahí Y creo que Mi cama, ¿no? Mi cama Un poquito hermosa Unas pesitas Y por aquí Tenemos el baño Y un lavamanos Pero acá Tenemos Un Túnel Tenemos un túnel Vamos a escapar Por un túnel Aquí en GTA V Frankin es un experto La cámara está enfocando Pero es un punto ciego Así que vamos a darle Vamos Estamos aquí Estamos aquí Nadie se ha dado cuenta Vamos por este espacio Vamos por este espacio Está muy reducido Es un túnel Y ya voy a salir Ya voy a salir Escucho a los oficiales Aquí están todos Aquí están todos Vamos, vamos Aún no se han dado cuenta Miren Allá está la La prisión Ahorita se los voy a enseñar Súper rápido Allá está Miren al fondo Nadie se ha dado cuenta Nadie se ha dado cuenta Aquí tengo algunos elementos Que me ayudaron a escapar Entonces Muchísimas gracias Compadres Se activaron las alarmas Cuatro estrellas Tengo que escapar de aquí Vámonos Vámonos Viene un helicóptero Viene todo Esta camioneta No No, no, no Está bien Está bien Está bien la camioneta Ok Me espanté Me espanté Es que cuatro estrellas Va a venir todo el mundo por mí Soy un señor muy famoso Buscado por La gente de GTA V Pero no me van a agarrar No me van a agarrar No me van a agarrar Yo me voy de aquí bro Miren Ya estoy aquí arriba Están esos tipos Allá abajo Está la policía Allá abajo Miren Están ahí Están ahí Me están haciendo un pequeño Retén Pero pues no lo van a lograr Hermano Yo ya estoy a otro level Y ahora Fuga 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 Me voy de aquí Me voy de aquí Me voy a reunir Con mis amigos Michael y Trevor Para ver que onda No Para Oh No 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 Perfecto La libré La libré Para ver que sigue Para ver que sigue Con nuestras vidas Que vamos a hacer Pero pues primero Tengo que perder a la policía De GTA V Claramente Pero mira bro Eso Es un trabajo fácil Eso es un trabajo fácil En segundos Los pierdo Y pues Asunto arreglado ¿No? Asunto arreglado Holy moly No manches Ok Creo que esto se va a tornar Un poco más difícil De lo que yo pensaba Pero todo se puede lograr Listo 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 No Esta camioneta Da muchas vueltas ¿No? No soy yo O sea No soy yo En serio No soy yo Es la camioneta Es la camionetita Se está apagando Se está apagando Se está apagando Ok Vamos Voy directamente Al lugar Donde salí corriendo O sea ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa Edgar? Ok Tengo que cambiar de auto Este auto ya está un poco dañado Tengo que ponerme uno Más rápido Más veloz Pero para eso Me voy a reunir Con mis amigos Y creo que me van a ayudar A perder esos elementos Que me están siguiendo Aunque Aunque Esta camioneta Es muy rápida Oh De 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 la que me libré De la que me libré bro De la que me libré Eso Hubiera sido Muy Pero muy Feo Si me hubiera pasado ¿Eh? Hubiera quedado deshecho Mi carrito bebé ¿Eh? Mi carrito Para Los escapes Algo que no sabían Este auto Oh Este auto Está un poco blindado ¿No? Está un poco poderoso Porque yo sabía Que esto me iba a tocar ¿No? Ya van como cuatro horas Que me siguen estos sujetos Pero yo sabía Que esto iba a suceder Por eso pedí La poderosa La blindada Para los escapes Y pues bueno No me deja atrás ¿Eh? No me deja atrás Por favor No te apagues No te apagues Porque ya hablé bien de ti ¿Vamos? Ok Lo que voy a hacer ahorita Es llegar hasta la casa de Michael Que espero que esté por ahí Sigo trayendo el auto Que tiene súper velocidad Eso está bastante cool ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Uh! Nos vemos en la casa de Michael ¡Vámonos! Listo Después de horas Por fin perdí a la policía Y Michael me abre las puertas De su casa Vamos a tener que Deshacernos de esta camioneta Sigo trayendo el traje Y todo aquí conmigo ¡Qué locura! No lo puedo creer Voy a ver si aquí está Michael Y Trevor Para que me ayuden ¿No? Para que me ayuden a quitarme esto Me presten ropa Aquí están ya Miren aquí está Michael Aquí está Trevor ¿Qué onda brothers? ¿Cómo está todo? ¿Cómo fue el escape De este lugar? Bastante aterredor Los veo un poco tristes Caras Caras largas ¿Qué pasa señores? ¿Qué pasó? ¿No me van a saludar? ¿Algo así? ¿Fiesta o algo? En fin, en fin No importa, no importa Yo ya escapé Y tengo que deshacerme esa camioneta Pero bueno Eso lo haré Para un próximo episodio más ¿No? Vamos a ver Ahora que montan Que hacen Estos tipos Aquí con mis amigos reunidos Michael Y Trevor Finalizó este video Pero sin antes decirles Que si no han ido a ver el video De Power Rangers Vayan a verlo Los vi el día de ayer Igual estaréis subiendo videos Todos los días De lunes a domingo Ahora sí A las 11 de la mañana Y pues bueno Esta es la prueba Del primer video Del día de hoy El lunes nos vemos Con un nuevo video Ya sabes Compártelo Suscríbete Sígueme en todas mis redes sociales Y ahora sí nos vemos Hasta la próxima Adiós Nos vemos el día de mañana A las 11 Ahora sí Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!